¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí una vez más en nuestra clase de Fundamentos Cristianos para esta semana. ¿A cuántos de ustedes les gusta cuando papi o mami les hacen una promesa? ¿Qué mami quiero ir al zoológico? Bueno mijo, vamos a ver, dice mami o papi. Hola mami, porfa, prometémelo. Cuando mami o papi prometen algo, ¿qué esperan ustedes? Muy bien, ustedes esperan que papi y mami puedan cumplir esa promesa. Es en realidad un gusto poder estar con ustedes otra vez. Y espero que Monse, que Astrielli, que Evelyn, Lucía, Lupita, Erika y Jeremías estén bien. Recuerden que ustedes siempre tienen un angelito a su par. Que los cuida y los protege de todo. Hoy vamos a aprender sobre las promesas que Dios tiene para ustedes. Son muchas promesas. Pero este mes vamos a ver cuatro promesas. Y una de esas cuatro promesas es la que está escrita en el pizarrón. Y dice, Dios está contigo. A mí me gustaría que usted repitiera, Dios está conmigo. Imagínense, el ser más poderoso del universo está al lado de cada uno de ustedes. Pero, ¿por qué es una promesa? ¿Cómo sabemos que es una promesa? Y hoy vamos, para saberlo, vamos a ver los tres versículos que están en la pizarra. Y los tres se encuentran en el Antiguo Testamento. Que son los primeros libros de la Biblia. Los cuales se escribieron antes de que Jesús naciera. El primer versículo lo vamos a leer en Josué 1.9. Y dice así. Leamos juntos. Ya te lo he ordenado, dice. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que tú vayas. Si Dios les acompaña a donde quiera que ustedes vayan, quiere decir que Él está con nosotros todo el tiempo. Y este es un buen momento para poder hacer uso de esa herramienta. Hacer uso de Josué 1.9. ¿Por qué? Porque todos estamos encerraditos en casa. Todos no podemos salir con los amigos. No podemos visitar a la familia. No podemos abrazar a todos. Yo extraño el abracito del amigo de todas las mañanas. Y puede ser que en esos momentos yo me sienta desesperada, quizá, de estar encerrada. O ansiosa porque quiero volver pronto a verlos a todos. ¿Pero qué dice aquí? Sé fuerte y valiente. ¿Eso qué significa? Ser fuerte quiere decir que no me voy a estar quejando. ¿Sí? Porque el quejarse no trae nada bueno. El quejarse todos los días, ay, que estoy encerrada, que cuándo va a parar esta situación, que cuándo se van a curar todos los enfermos. El quejarme no me trae nada positivo. Entonces dice, sé fuerte. Eso quiere decir, bueno, ¿esto me está tocando vivir ahorita? Pues voy a ser fuerte y valiente. ¿Qué quiere decir? Que no voy a andar triste por ahí en los rincones de la casa, quejándome porque no puedo hacer muchas cosas. Entonces, Josué dice, te mando que seas fuerte y valiente y que recuerdes que yo voy a estar contigo siempre. Esa es una promesa que Dios tiene para cada uno de ustedes. Vamos ahora a leer Isaías 41.13. Yo sé que las Biblias se quedaron en el colegio, pero estoy casi segura que en cada casa hay una Biblia. Pídale a mami o a papi que la abra en el Antiguo Testamento, que la lea, porque saben una cosa, chicos, es importante. Ver si lo que yo les estoy diciendo aquí realmente lo dice la Biblia, porque si no lo dice, pues entonces no sería la verdad, no sería lo que Dios quiere para ustedes. Entonces es bueno que desde pequeños ustedes sean curiositos y le pidan a mami y a papi abrir la palabra de Dios. Vamos ahora con la segunda cita que es Isaías 41.13. Esa es otra promesa que Dios tiene para ustedes y dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Cuando estamos viviendo momentos como estos, seguramente muchas veces es normal ver a papi o a mami preocupados. Pero ahí es donde viene el uso de la palabra de Dios y tenemos que estar confiados que Dios tiene una promesa para nosotros y que todo lo que venga, por muy negativo que pueda verse, siempre tiene un buen propósito para nuestras vidas. A ver, vamos a repasar Isaías 41.13 que dice, porque yo soy el Señor tu Dios, a ese Dios al que usted le ora, al que usted le reza todos los días, ese Dios al que usted le agradece los alimentos, que cuando se despierta en su camita lo primero que hace es decirle gracias Diosito porque hoy desperté bien, porque mamita y papito están bien, porque mis hermanos están bien y los abuelitos en cualquier lugar donde estén también están bien. Ese es el Dios que tiene una promesa para cada uno de ustedes. Dice, yo te sostengo. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir literalmente que él me tiene agarrado, pero quiere decir que él está ahí detrás de cada uno de ustedes respaldando sus vidas. Y lo más importante dice, no temas. ¿Qué quiere decir eso? No tengas miedo, porque yo te ayudaré. ¿Cómo podemos aferrarnos a esa promesa de Dios? Bueno, teniendo la seguridad de que así va a ser, de que Dios siempre les va a ayudar. Que si a veces no queremos mucho hacer las tareas, estamos cansaditos, pero si usted se porta fuerte, como decía el primer versículo de Josué, si usted es valiente, Dios le va a dar esa fuerza que necesita para cumplir con todo lo que se le ha asignado. Y nuestra última cita está en Salmos 56.3. Vamos a buscar Salmos 56.3. Ese es un versículo muy pequeño. Si usted siente miedo por la noche, si no le gusta la oscuridad, si de repente llueve y esos fuertes sonidos que hace la lluvia, el agua con los techos no le gusta, Recuérdese de este versículo, Salmos 56.3 y apréndaselo y repítalo. Sí, mis amores, repítalo. ¿Qué dice? Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Recuérdese que cuando Dios decidió que usted llegara a esta tierra, cuando Dios decidió que usted fuera parte de la familia que hoy tiene, no fue por un sorteo como el de la lotería. No. Cuando Él decidió que cada uno de ustedes llegara al lugar donde está, lo hizo porque tenía un propósito especial. Y lo más importante, no se nos olvide que Dios no es un ser inalcanzable. No. Es un ser que está ahí, a la par de ustedes, y que cumple cada una de sus promesas. A Él no se le olvida. Nosotros a veces hacemos promesas. Que mamita, llévame a comprarme tal cosa. Y te prometo que hoy sí voy a ordenar mi cuarto. Te prometo que hoy sí voy a levantar mis juguetes. O te prometo que te voy a ayudar a lavar los platos. Y de repente me voy a dormir y la promesa se me olvidó. Pero lo bueno de Dios es que Él no cambia. Y que Él siempre se va a recordar de esas promesas que tiene para usted. Recuérdelo. Dios tiene grandes promesas para usted. Así que nos vemos en la próxima clase. No se le olvide orar todos los días, rezarle todos los días a Dios y agradecerle por las inmensas bendiciones que usted recibe. Les mando un beso. Los extraño. Quiero volverlos a ver. Y espero que estén bien. Chao.